A nuestros invitados, independientemente de tanto éxito, porque así lo tenemos que hacer, una cosa es el ser popular y el andar de un programa u otro, pero otra es tener éxito. Y ese éxito se obtiene simplemente de gente talentosa y de gente humilde, hablo de corazón, que me ayudan a poder acercarlos a ustedes que tanto las quieren y que tanto los quieren, pero ¿cuántos, cuántos de nosotros no sabemos hablar? No, no, no me voltee a ver, usted va a decir, pero si tú eres una perica, se asesinó. Independientemente a veces, uno puede hablar mucho, pero no sabe cómo expresar a veces el sentimiento y no sé si le ha pasado, pero ¿cuántos no decimos, ay, cómo quisiera, esa canción parece que yo la escribí, y yo quisiera dedicártela, ¿verdad? Así es. O sea, ¿la verdad? ¿Cuántas veces la música y grandes compositores como el de Roma? Así es, yo... A ver, ven para acá. Concuerdo contigo, que hay música... A ver, pero ¿quién eres? ¿Quién eres primero? Porque aquí nadie te conoce. Ni yo, ni yo, nada más que por teléfono. A ver... Mi nombre es Felipe del Ángel, y pues vengo aquí a declararle mi amor a Isabel. ¿Quién es Isabel? Pues mi novia, el amor de mi vida, y con quien quiero pasar el rostro mis días. Ven para acá, Isabel. Dios, pues ya... Oye, pero si es una niña. Tú no puedes hacer... Yo no puedo hacer... Yo no puedo... Yo no puedo hacer eso. A ver, Raúl, ¿es una niña o qué? Díganme, otragaños, porque entonces no podemos ser cómplices de esto. Otragaños. Ella es la de Saltaconas. Ven para acá. Ven para acá, corazón, pues ahí está. A ver, ¿y por qué escogiste este momento? Porque creo que de inicio fue un día muy feliz para ella. ¿Por qué? Pues... ¿Por Río Roma? Iba a ver a Río Roma, iba a verlos cantar, iba a ir a su firma de autógrafos, va a ir a su firma de autógrafos, entonces creo que inició su día al 100 y quería que fuera frente a ellos, con su apoyo. ¿Qué? Pues... Hay gente que logra cambiar la vida, ¿no? Así es, y tú eres una de ellas. Cambiaste mi vida y quiero saber si aceptas seguir haciéndome el hombre más feliz del mundo por el resto de mis días. ¿Quieres casarte conmigo? 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 ¡Que viva los novios! ¡Que viva el amor! Dios mío, de mi vida, felicidades, felicidades preciosas, felicidades, gracias por dejarme ser sucupido, llorón, y ser cómplice, todos nosotros, del inicio de alguien que logra cambiar la vida. Y yo creo que necesitamos todos la canción completa, ¿no? ¿Sí? Gracias, Río Romo. José Luis, Raúl, no se miden. Ayudarnos a lograr estos sueños y estos anhelos y todas es esta adrenalina, la verdad, son únicos. Ustedes despiertan y alimentan más todavía el amor de una pareja y de mucha gente. Ojalá hubiera más compositores como ustedes. Los escuchamos. ¡Adelante! ¡Un aplauso a Río Romo! ¡Y aplauso a los enamorados!